hola qué tal chicos cómo están buenos días hoy les voy a enseñar las cámaras que utilizo para hacer los vídeos la forma en que los utilizo y pues me la tengo que ingeniar para crear estos vídeos así que bienvenidos a un vídeo más y disfruta de este contenido en mi mano tengo esta camarita muy práctica este que es una panasonic dmc zsb5 como ustedes pueden observar es una camarita algo muy práctica que siempre grabó mis vídeos con esta camarita siempre ando con esta y me ha sacado bastante de apuros y yo se la recomiendo aparte de eso es una cámara este que graba en full hd 1080 píxeles y es muy buena la verdad la calidad de este de esta cámara así que se la recomiendo porque si quieren empezar con esta se puede claro los vídeos salen muy bien muy claros y se escuchan el sonido es muy bueno y pues ahora ustedes están viendo este vídeo con la otra cámara muy buena calidad de vídeo para que ustedes puedan observar este la calidad de este de esta cámara pueden ver está esta cámara que tengo yo acá esta cámara es la que yo utilizo para hacer mis grabaciones esta es una cámara profesional canon rebel t1i y me ha solucionado muchos problemas de grabaciones es muy buena yo se la recomiendo para iniciar puede iniciar con esta cámara aparte de la panasonic que le mencionaba así que hay que buscar la forma de cómo hacer nuestras grabaciones miren para poder grabar adapté un tripié este tripié es un tripié de bocina que yo tengo y que la tuve que adaptar para la cámara ingeniar me la y este y es así como la adapte la amarré otro tubo e igual este tubo ya yo lo tuve que adaptar para hacerla como un palo de selfie y así es como estoy yo grabando en estos momentos este vídeo hay muchas formas de cómo hacerlo algunos ponen lo ponen sobre la mesa buscan la forma sobre una silla etcétera entonces es cuestión nada más de que ustedes quieran y echen a volar su imaginación pues amigos míos ya conocieron cómo elaboró yo mis vídeos tengo la canon tengo la panasonic y estas dos cámaras me funcionan para hacer mis vídeos como la que ustedes están viendo ahora también adapté un tripié para poder asentar a la cámara y de esa manera poder hacer mis vídeos sin que se esté moviendo la cámara estabilizado y yo se los recomiendo busquen la forma para los que están iniciando con los que estamos iniciando en esto de youtube se los recomiendo busquen la forma de cómo crear sus vídeos de cómo pueden ustedes utilizar las cámaras que tienen de inicio porque no es tan fácil conseguir una cámara profesional los costos aunque sean usados pues aún todavía hay que juntar ese dinero y entonces a como está la situación busquen la forma ingeniensela y van a ver que van a crear buenos vídeos con lo que tengan ustedes en la mano así que nos vemos en el próximo vídeo y disfruten de este contenido y y y y y y y y y